Yo soy Fren Tujo, pero tú tienes la teta guindal, ni a mí no me pesa. A ti te están pegando los cuernes, ni a mí no me pesa. Yo soy la Tukiti, bajamos flow nevera, que es flow mentira. Móntame la que hay. Yo tengo un piquete que parece como que vive en Dubai. Ustedes no son ni en Paraguay, yo no sé pa' qué me brecha, no vayas a hacer ese full life. Tukiti, 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 Tukiti. Tukiti, 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 Tukiti. Yo soy un piquete que parece como que vive en Dubai. Tukiti, 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 Tukiti. Tukiti, 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 Tukiti. Tukiti, 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 Tukiti. Tukiti, Tukiti, Tukiti. Es que ninguno tiene un flow como este. Quieren hacerlo como uno le mete, están ahí los numeritos, no es de boca ni paquete. No tengo más rápido que un cohete, mi gente es una, dos. Solo entró mi cala y yo le cobre el quete. Yo tengo un live. Yo tengo un piquete que parece como que vivo en Dubai. Ustedes no suenen en Paraguay. Yo no sepa que me breto. No voy a hacer que hacer esa fulal. Menino de los 20 a la parada de los menores. Tiene que hablar con Jayco, pa' que ni ver de imagen los asesores. Deme mis sonores, mis amores. Si ya te tiene enferma, vamos a pedirle a Dios que te mejore. Tukiti, 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 Tukiti. Es que ninguno tiene un flow como este. Tukiti, 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 Tukiti. Tukiti, 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 Tukiti. Tukiti, 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 Tukiti. Como un piquete que parece como que vivo en Dubai. Representando a Villahuana, de Dominicana, mi pana, aplicando la macana. ¿Quién eres tú? Que yo no te conozco, pero yo soy la chemaquita que tiene más alcohol. Es que yo soy la que me baila. Si te tiene una, cuéntaseme pa' que la traiga. Yo soy la que más le mete. Ella es aquella porque yo tengo el piquete. Dándola para como yo en los siete. Es que ninguno tiene un flow como este. Es que ninguno tiene un flow como este. Tukiti, 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 Tukiti. Tukiti, 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 Tukiti. Es que ninguno tiene un flow como este. Es que ninguno tiene un flow como este. Es que ninguno tiene un flow como este. Ando con la Tukiti De aquí a ella tienen que hablar con nosotros ¿Qué fue? Operar produciendo Antonio YSF De Concaida a la luz Bajariendo CD free Oneiri Chiquita ventana Mi componente ¿Qué es lo que? Yo soy la Tukiti ¿Qué fue? Bajamos flow nevera ¿Le llegaste? Dímelo Rans La zona estudio Priscila la jefa mía Antonio el que la pone El maestro es José Román Ay Bobo Luna B La Frida Dile tú Leandro La sombra el de los palos ¿Qué fue? Miguelón el que controla A los focos la punta de espalos musical Super Leo Bote 15 Doble R maquinando Cuidobí no sabe tu es Gracias por ver el video Gracias por ver el video.